Música Tengo mi droga bien, dale que se lanzaron La perro cuando va el mail, en las dos se sube el sol La comorna de agüerita, agüerita del tacón Que se fue una gordita, pegamos dos rasgones Y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi droguita Hoy no me dio suena, vieron la nalguita Y rum, 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 no se raja mi droguita Y no andas ente pasando la narita Música Ninguna loca vieja le dicen la charola Pero cuando va el mail, la dos se sube el sol La comorna de agüerita, agüerita del tacón Que se fue una gordita, pegamos dos rasgones Y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi droguita Y rum, 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 no se raja mi droguita Tengo una trocamienta, le dicen la charola Pero cuando va el baile, la dos se suben sola Como una beguerita, cuerita de tacón Que subo una gordita, pegamos de rasgones Y rum, y rum, y rum, rum, no se rasga mi droguita Por un barrio que suena ver una nalguita Y rum, 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 no se rasga mi droguita Tirando aceite, machando la perita ¡Venga el sabor! ¡Va sabor, va sabor! Y viene el paso ¡Y apatito! ¡Va sabor, va sabor! ¡Va sabor! ¡Va sabor! ¡Va sabor! Más sabor, más sabor, más sabor Más sabor, más sabor Más sabor, más sabor